Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2017 Hola, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Sí les pedimos, como decía la compañera de sus teléfonos, para hacer fluido esto. Muchas gracias por estar acá con nosotros. El doctor Felipe Vitoriano, el doctor y coordinador de la parte de los textos de este proyecto, un proyecto que hacemos de manera concluida, nos dirigirá unas palabras, después yo les explicaré un poquito la mecánica del libro, mientras, yo sé que ya casi todos ya lo compraron, ya lo tienen, pero si hubiera alguno que no, vamos a ponernos un video atrás, donde se vea parte de estas imágenes y luego les explico las otras presentaciones. Felipe, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer algo, digamos, no muy original, voy a leer parte del texto que de alguna forma me representa en esta compilación. Y quisiera de algún modo, ¿no es cierto?, con este texto construir una impresión general, ¿no es cierto?, del proyecto que presentamos en esta oportunidad. Y bueno, voy a leer para hacer más, para administrar un poco lo que es la economía del tiempo. En un seminario, bueno, en un congreso típico, un filósofo llamado Alain Badiou, un filósofo francés, muy de moda hoy en día, definió en Buenos Aires, en el año 2003, lo que denominaba una situación filosófica. En el entendido de que no toda situación, concierne a la filosofía, ni cualquier discurso filosófico, constituye o configura una situación. Habría una excepcionalidad irreductible en eso que Badiou llama situación. La emergencia de un contexto singular, un lugar o un sitio en el que la filosofía es interpelada por una trama que interrumpe su plenitud de santidad. Decía en aquella oportunidad el filósofo que, cito, una situación es filosófica cuando impone la existencia de una relación entre términos que, en general, o para la opinión establecida, digamoslo así, no puede tener relación. Una situación filosófica es un encuentro. Un encuentro entre dos términos esencialmente extraños, uno respecto del otro. Badiou en esa oportunidad usó un ejemplo muy interesante, bello, un ejemplo muy hermoso, en donde esta excepcionalidad, este encuentro de la situación adquiere, digamoslo así, sus tropos filosóficos. Se trataba de la muerte de Arquímedes a manos de un soldado romano luego de la adoptación de Sicilia. El soldado es un mensajero del general Marcelus, que quiere conocer al matemático griego, por el cual siente una gran curiosidad, digamos, los empresarios siempre sienten curiosidad por los arquitecturales. Y en este caso no hay excepción. Arquímedes está en la playa, es en la mitología, ¿no es cierto?, de la figura, trazando figuras en la arena en busca de una demostración. El general Marcelus quiere verte, le grita el soldado, y Arquímedes permanece en silencio. El romano insiste, pero el matemático se encuentra absorto en sus figuraciones, ajeno a la autoridad del imperio. Ante la indiferencia total, el soldado romano alza su espada y lo llene mortalmente. Para Badiou, esta imagen se proyectaría en una situación de la que la filosofía no puede sustraerse, y que consiste en una relación negativa entre el derecho del Estado, la violencia de inscripción de la ley, y el pensamiento creador, la potencia, digámoslo así, autoafirmativa, de la verdad. El encuentro inaudito, la relación sin relación, entre la violencia de captura del poder y la libertad absoluta del pensamiento. Digamos, decía Badiou en aquella oportunidad, que entre el poder y las verdades hay una distancia, la distancia entre Marcelus y Arquímedes. Entre el poder y las verdades hay una distancia, distancia que el mensajero, un soldado, sin duda, un tuso pero diseminado, un funcionario, no llega a flanquear. Esta vez, la visión de la filosofía es iluminar esta distancia. Debe reflexionar y pensar una distancia sin medida, o una distancia cuya medida debe ser inventada por la filosofía mía. Me interesa esa figura porque yo creo que lo que este libro hace es justamente establecer una situación que no se trata simplemente de una situación filosófica, sino de pensar una situación que me atrevería a sostener, política. Y yo creo que este libro de alguna forma trata de ponerse a la altura de esa distancia, de meditar en torno a esta distancia, de alguna forma de inventar una forma de pensar la relación que habría entre la verdad, el pensamiento autoafirmativo, creativo. No es curioso que nuestros 43 sean estudiantes. Y, por otro lado, ¿no es cierto?, la distancia del poder, la violencia de inscripción, ¿no es cierto?, de la ley y del aparato en general, el aparato de captura en general. La desaparición forzada de 43 estudiantes rurales a manos de agentes estatales y paraestatales el día 26 de septiembre del 2014 abre una situación política cuya excepcionalidad debiera ser trazada. una situación en la que resulta posible iluminar el límite interior a través del cual se organiza el reparto de las representaciones con las que ciertos actores participan públicamente de la trama de opiniones y discursos proyectando de modo negativo o dialéctico si se quiere un plano de funciones inconmensurables. Aquí, una situación política sería el acontecimiento a través del cual emerge una relación conflictiva antagónica entre una subjetividad que reclama su incorporación a la lógica política desde un lugar no previsto inumicable excepcional y el conjunto de operaciones que regulan los frutos de sentido en el espacio público o político de usted. En este sentido un pensamiento político sobre una situación no es sino el intento de pensar una relación que no es una relación para el consenso de opiniones autorizadas una relación que es más bien una distancia inconfesable para el poder puesto que en ella se deja ver aquel exceso constitutivo que éste debe descontar para mantener bajo control las dinámicas de fuerzas que lo constituyen. Entonces, lo que esta situación política produce en la emergencia de elementos que, estando presentes en la situación, se encuentran incontados por ella. Ahora bien, ¿en qué consiste esta excepción? Y yo creo que de alguna forma el intento de pensar este proyecto este proyecto de escritura en general porque no es un libro de fotografía y pensando en la imagen fotográfica también como una forma de escritura. La fotografía es una escritura y los textos que acompañan que conviven que colindan con esta escritura de la luz por decirlo de algún modo y la escritura digamos convencional de escribir signos lingüísticos y relacionarse con ellos intenta de alguna forma como proyecto colectivo pensar esta excepción esta excepcionalidad que he intentado digamos trazar de manera un poco críptica pero es la forma que yo tengo de pensar las cosas. ¿En qué consiste esta excepción? Insisto se trata en primer lugar de una excepcionalidad que no cesa que no concluye en los términos formales en los que usualmente resuelve un crimen político que ha dañado la coherencia del sistema institucional ya sea en el orden jurídico o de las llamadas reclaves históricas. Preguntémonos preguntémonos todos ¿Cuánto dura una desaparición? ¿Cuánto debiera durar para el Estado? ¿Cuánto debe durar una desaparición para una madre? ¿Para un padre? ¿Sobre qué experiencia política o cultural o científica o forense etcétera una entidad administrativa puede declarar el inicio del luto de una comunidad? ¿Sí? ¿En torno a qué fundamento el poder político puede denunciar por regreso es decir de algún modo legalizar la muerte de alguien que se encuentra desaparecido? ¿Qué no puede ser presentado digamoslo así bajo ninguna condición que no sea su pura presencia testimonial? Ahora bien ¿Qué significa hacer justicia cuando se trata de un desaparecido? ¿Qué repara o distribuye una justicia cuando la desaparición no concluye sino a condición de aceptar una racionalidad digamoslo así compensatoria? ¿Sí? Como por ejemplo seamos realistas están muertos ¿Cómo un padre acepta esa verdad esa digamoslo así esa imposición esa declaración? Digo que aquí en esta pregunta habría no sé una deriva que es abismal ¿Sí? Son interrogaciones que de algún modo persisten y de una forma de modo muy personal organizan parte importante de lo que yo trato de pensar ¿Sí? Habría aquí insisto habría en este proyecto también la intención de hacer coincidir narrativamente ¿No cierto? generar un pensamiento una imaginación colectiva en torno a este encuentro fallido digamos en este encuentro fallido que ilumina esta situación política que aún padecemos un desplazamiento de dos operaciones que se cruzan y que van en sentidos opuestos pero que sin embargo mantienen una atención esencial en la estructura misma del sistema político por un lado un conjunto de operaciones institucionales que intentan inscribir jurídicamente la relación de fuerzas que el poder político desviera para asegurar el control social por otro una subjetividad emergente demandante una especie de articulación colectiva que ha venido brotando de la comunidad y ha logrado constituirse sobre el reclamo de una verdad que no puede ser procesada por la estructura institucional el asunto tiene que ver con lo que realmente significa hoy en día hoy en día en que digamos con todas las redes sociales disponibles con todos los sistemas de localización donde resulta cada vez más difícil ¿no es cierto? sustraerse de la vigilancia del control de los otros respecto a uno ¿no es cierto? ¿qué significa hoy en día desaparecer? ¿sí? para una comunidad política que vive con indignación esta violencia unilateral que tuvo por objeto al cuerpo social mismo en esta relación que estrictamente no es una relación pues no hay reciprocidad más bien hay indiferencia se produce se ilumina un momento de excepción que abre una distancia inconmensurable en el corazón mismo del orden político gracias a mí cada vez que escucho las palabras de Felipe me comunican mucho términos que él utiliza me parece que describen muy bien todo esto esta palabra de insepultos por ejemplo es algo que me me hace preguntarme muchísimo más allá de la desaparición de los desaparecidos como están decidas en el texto este término de insepultos estas personas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de declararse muertos que no tuvieron la oportunidad de tener una tumba es conmovedor le comentaba a Felipe en unos instantes antes de que iniciáramos con esto tuve la oportunidad de presentar hace unos días este mismo libro en Tampico y en Tijuana y en Tijuana me di la libertad de leer algunos fragmentos del texto de Felipe y exactamente tuvo la misma reacción un texto que conmueve muchísimo en alguna entrevista que se hizo acá en Ciudad de México también la gente de radio nos decía y en Tijuana repetían esto mismo que es un libro difícil en el sentido de que es un libro bonito que es un libro bien impreso bien hecho bien diseñado bien editado pero que el tema colocaba fuera del lugar el calificativo de un libro bonito ¿cómo podemos hablar de un libro bonito en una circunstancia como esta con un tema como este? es interesante todo lo que se ha dado en torno a este producto les voy a leer un par de párrafos de un texto que se leyó en Tijuana y que me parece que tiene también datos interesantes este texto es de la doctora María del Rosario Marín y es que es académica investigadora del Ibero de Tijuana y ella nos dice en una parte de su texto 43 es un símbolo convertido en ícono de perversidad de la micropolítica que viene a sumarse a otros como en el 68 el 10 de junio o los 600 desaparecidos de la guerra sucia de los 70 reclamados intensamente durante cuatro décadas por las madres de la organización EURECA cifra esta de 700 que agregada a los desaparecidos y muertos arrojados por la violencia del crimen organizado y el narco constituyen hoy el salto de lo que podemos llamar un juvenicidio en México por otro lado la actividad en las redes sociales nos recuerda la profesora Maríñez ubica ella en su investigación que en Facebook hay más de un centenar de sitios en español que se refieren a Yotzinapa en Youtube hay 13.300 videos de más de 20 minutos y 84.200 videos de menos de 4 minutos en Twitter los primeros días del acontecimiento fueron tres top los hashtags fue el estado de América C de Ayotzinapa somos todos y por supuesto en estos sitios del ciberespacio el elemento predominante han sido precisamente las imágenes de hecho las movilizaciones registradas por las fotos que contienen el libro 43 fueron convocadas en la virtualidad de las redes sociales y se materializaron con la presencia de miles de personas en las calles de México y en ciudades de otras latitudes en estas calles se llevó a cabo la captura de las imágenes para de ahí subirse al ciberespacio y cobrar así una existencia líquida fugaz pero además de ello el discurso narrativo de las imágenes del libro 43 también incluye otras formas de mirar otras voces compiladas y editadas por Felipe Victoriano se trata de la metáfora del poeta la reflexión profunda del filósofo del historiador la muestra de la posibilidad de la conceptualización como una manera de revelar aquello que no es evidente y que nace y da otro nivel de profundización para la interpretación de las imágenes este proyecto responde a la idea que esa parte me gusta resaltarla no es un libro que surge de un capricho no es un libro que surge evidentemente de una perspectiva periodística o histórica sino que tiene que ver con otras reflexiones con reflexiones que estamos tratando de impulsar en la universidad que son los proyectos colaborativos en particular los proyectos colaborativos en línea solo con un precedente les quiero mostrar un par de cosas por ejemplo Star Wars todo el mundo conoce esa película el capítulo 4 se pidió a través de una convocatoria igual en las redes sociales que la gente enviara 15 segundos de fragmentos de la película y después el director el director que convocó reunió todos estos 15 segundos de capítulos de filmación enviada por dos aficionados a Star Wars y rehizo por completo la película desde la mirada desde la perspectiva de los aficionados evidentemente hay todo tipo de recursos hay gente que lo hizo con Legos hay gente que lo hizo con dibujos hay gente que se puso a actuar puso a actuar a sus amigos y lo interesante es como a través de estas plataformas a través de estos medios sociales a través de la convocatoria de participar de manera colectiva se logran procesos creativos procesos que resignifican procesos que reconstruyen aún piezas como una película comercial una película producto del imaginario norteamericano no lo puede poner todo por supuesto otro proyecto muy interesante es este donde los productores Ridley y Tony Scott productores muy importantes en la televisión y en el cine convocan a través de Youtube a que la gente envíe fragmentos de video de su vida cotidiana y reciben ellos 4.500 horas de video de 192 países y con eso nos cuentan una historia de un día cualquiera en la tierra en la tierra así ¿no? me voy a adelantar un poquito entonces esta película que tuvo un premio muy importante en el festival de zonas es otra vez una historia contada por todos a través de los medios sociales a través de la convocatoria en medios sociales entonces a mi me resulta muy interesante este tipo de producción por varias razones la primera porque podemos entender que estos medios sociales que tanto se cuestionan tienen otra utilidad tienen otra posibilidad en nuestro caso y eso lo comentábamos hace unos minutos en una entrevista en Radio UNAM Felipe y yo que estos esta manera de denostar por ejemplo la participación política a través de las redes sociales es esto que se ha dado llamar el activismo de click y que todo el mundo piensa que es una manera de evadir la verdadera responsabilidad a mi me parece que con productos como los que estamos viendo como nuestro libro dejamos claro que nada es nada sobra cualquier post cualquier foto subida a Instagram a Twitter a Facebook cualquier comentario cualquier hashtag contribuye suma lo interesante es saber desde que perspectiva y que hacer con todo este material en este caso los hermanos Scott hacen esta esta película donde nos cuentan un día cualquiera en la tierra en todo el mundo en 192 países a partir de fragmentos que envía la gente en ese mismo sentido hay otro proyecto muy interesante que son los everyday projects que es un proyecto de fotografía que sucede en Instagram y son sitios donde fotógrafos de todo el mundo en distintas agrupaciones colaboramos con imágenes tomadas solo con teléfono celular el primer proyecto es creado en 2012 en África y a partir de ahí se ha ido desdoblando prácticamente a todo el mundo entonces estas plataformas son otra vez un ejemplo de cómo convocar de cómo reunir de cómo agrupar la opinión la diversidad de puntos de vistas el trabajo colectivo el trabajo colaborativo con un propósito particular es muy interesante cuando vemos proyectos como estos de everyday la respuesta que existe la posibilidad que existe de retroalimentación a partir de la gente que consume estas imágenes tenemos everyday latinoamerica everyday la frontera prácticamente en todos los países aquí les voy a mostrar unos cuantos ejemplos de los proyectos everyday que existen en la actualidad a cuatro años de que se creó el primero es un fenómeno súper interesante todo esto lo pongo como precedente del trabajo que venimos haciendo del trabajo que nos convoca con 43 esto tiene un precedente el año pasado hicimos otro libro que fue Adiós TV donde convocamos de la misma manera a que tuviéramos fotografías donde la televisión analógica fuera protagonista donde la televisión analógica estuvieran estas imágenes que no fueron tomadas ex profeso para el libro sino que nosotros al agrupar las resignificamos y es exactamente el mismo mecanismo que utilizamos para el libro de 43 hicimos una convocatoria en Facebook recibimos alrededor de 6 mil imágenes de esas 6 mil imágenes quedaron 120 y tantas publicadas 46 autores de más de 200 y tantos autores tenemos imágenes de Inglaterra de España de Estados Unidos de Cuba de México prácticamente de todo el país entonces para mí lo interesante a destacar de esto es esa posibilidad esa posibilidad de sumar voces esa posibilidad de sumar miradas y bueno voy a aprovechar el espacio en el que estamos aquí para anunciar los próximos proyectos por si tienen se vayan anotando y aquí tenemos una emisaria que espero que convenza a nuestro rector de estos proyectos que tienen que ver con lo que está sucediendo evidentemente que lo que nosotros tratamos de hacer con estos productos que es extender nuestras preocupaciones académicas nuestras preocupaciones personales y evidentemente nuestras preocupaciones como habitantes de México en este momento Felipe decía hace rato la manera que yo tengo de pensar es esta la manera que tengo de decir lo que pienso es esta forma crítica de autocalificar yo no creo pero exactamente lo mismo pasa en mi caso la manera que tengo de contribuir la manera que tengo de pensar la manera que tengo de tratar de incidir en algunos aspectos es a partir de la imagen entonces las próximas convocatorias que tienen que ver con el contexto actual con la coyuntura actual de la migración de Trump de Estados Unidos es hacer un álbum de familia colectivo donde convocaré a que enviemos a que reunamos las fotografías que tenemos de familiares que trabajan en Estados Unidos las fotografías que nos envían para decirnos cómo están qué están haciendo qué han trabajado las imágenes que tenemos en los álbums prácticamente todas las familias en México en algún momento de nuestra historia tenemos algún familiar que se fue algún familiar que regresó algún familiar que trabajó en el programa Braceros en los 50's etcétera 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 pretendemos hacer un álbum un álbum colectivo un álbum familiar que hable sobre esto sobre lo que significa la migración más allá de los números más allá del muro sino lo que significa cómo las familias divididas en este sentido y el otro que me tiene muy emocionado es este proyecto de la diáspora haitiana que ha venido a México estarán familiarizados con eso hay un gran número de haitianos que están en México están viviendo en Baja California están viviendo en condiciones realmente de campamento como vemos en otros países lo tenemos aquí en México estos haitianos han recorrido 12 países para llegar acá para buscar asilo en los Estados Unidos ese título es en creol que significa déjenlos pasar entonces déjenlos pasar tenemos que decirlo en el caso de ellos en francés en inglés en portugués en español porque tiene que ver con los países que han recorrido y acá la idea es hacer un recuento documental de este trayecto por estos 12 países pero lo que quiero hacer es a través de las imágenes que ellos tengan en sus teléfonos celulares ahorita estamos haciendo armando una estrategia de cómo lograr que nos permitan acceder a sus teléfonos y recuperar esas imágenes entonces les menciono esto les platico esto para meter un poquito en contexto de dónde viene la producción de estos libros de dónde viene la necesidad de que nosotros como académicos nos vinculemos más con los fenómenos sociales nos vinculemos más con los contextos de la geopolítica y de los contextos actuales y productos como este como el que presentamos el día de hoy a mí me parece que son la forma adecuada de vincular investigación académica preocupaciones personales contextos sociales la necesidad de participación política la necesidad de incidir en estos fenómenos sociales y sobre todo la necesidad de compartir y de tener como pretexto por ejemplo un libro como estos para generar las verdaderas redes sociales que son para mí por ejemplo el que estemos aquí reunidos el día de hoy que los podamos ver a los ojos que los podamos escuchar y que y que ya muchas gracias pues como se trata de compartir y se trata de dialogar y se trata de construir juntos me gustaría abrir si ustedes lo consideran pertinente un espacio para preguntas o para diálogo entonces tienen la palabra una pregunta fundamental que bueno que la haces olvidé mencionar eso porque es uno de los aspectos pilares de este tipo de producción la intención de recopilar estas imágenes la intención de agruparlas en un producto como este tiene que ver precisamente con la dilución de conceptos como autoría pero también tiene que ver con la dilución de leer la imagen como la ilustración de un momento particular o de un hecho determinado o la presencia de un personaje ubicable lo que nosotros hacemos con este libro es publicar una serie de imágenes donde no está ubicada quien es el autor donde no se sabe donde se tomó la fotografía y donde no se sabe quien aparece en la fotografía por supuesto al final tenemos una relación de las imágenes y quien es el autor de ellas entonces los obsesivos los curiosos que quieran saber a quien pertenece cada imagen al final lo podemos encontrar pero en la narrativa del libro diluimos esto porque precisamente la intención es eso sumar voces generar colectividad generar narrativas no lineales para mi es interesante como se construye este libro como se construye el adiós tv y los próximos que queremos hacer porque las imágenes dialogan entre ellas pero lo más interesante para mi es que al no tener fecha al no tener pie de foto y al no tener un autor identificable obligan al lector a construir una narrativa obligan al lector a dotar de sentido y de contenido estas imágenes entonces un poquito a la manera de rayuela en cualquier parte que uno abra el libro ahí empieza en cualquier parte que uno abra el libro empieza a construirse esa historia y entonces para que esa historia no lineal que tenemos acá se construya es necesaria la aportación del lector es necesario que como lector aportemos la información que tengo pero también es necesario desde mi punto de vista al hacer esto tomar partido tomar posición ubicarme de que lado estoy leyendo las cosas ofrecer una narrativa en otro sentido le daría otro carácter al trabajo solo para redondear la respuesta hace poco me preguntaban si no pensábamos hacer una exposición de esto el material ahí está por qué no hacer una exposición a mí me parece que no sería pertinente porque rompería con esa intención hacer una exposición sería modificar la lectura de las imágenes y llevarlas a un terreno de la estética tal vez del arte y ubicar al autor de cada pieza y eso rompería por completo con el espíritu de esto a mí me parece que la colaboración de todos los fotógrafos que están aquí el que hayan confiado en esto el que hayan dado sus imágenes el que las hayan sometido a este proceso de edición o de curaduría me parece que ya es suficiente para entender la bondad las ganas también de colaborar desde la postura de los fotógrafos borrando la intención de autoría o la intención de sobresalir como creador y sumándolo a esto como una forma de generar una trinchera colectiva yo agregaría algo que me parece importante no es casualidad que ambos pertenezcamos a un mismo departamento que es un departamento de comunicación y cuando intentamos de algún modo pensar la comunicación nos olvidamos que comunicación significa primeramente comunidad de hecho la palabra comunicación está emparentada profundamente con la noción de comunidad por ejemplo con la palabra comunismo aunque algunos tiemblen la palabra comunismo la palabra comunidad la palabra comunicación tienen la misma raíz y cuando uno plantea la idea de compartir impresiones desprendiéndose de ciertos privilegios autorales o patrimonios individuales en torno a la propiedad y plantea cosas en común a veces da un poco de miedo y escozor en un departamento de comunicación eso es lo curioso y yo creo que no hay nada más fiel a lo que nosotros representamos como académicos y como investigadores la posibilidad de presentar proyectos en común y haciéndonos cargos de lo que significa lo común lo común no significa que todos seamos dueños de algo sino de que no hay dueños de alguna forma se diluye se conjura la figura de la propiedad que algo que de alguna forma es algo que la comunicación debería estar siempre poniendo en cuestión o poniendo bajo examen digamos de la música como justo le va a hablar por esta parte del autor también que me gustaba sobre la parte de un mensaje conmateado porque muchas veces hay gente que no se ha pensado por ejemplo en las cosas que no hay un caro donde no pueden comprar si estás en el área o no en la casa de la señora es que se acabó el tiempo de una forma sensible de decir no, se acabó el tiempo no, no se puede bajar continuo, disculpa ¿qué pasa con ustedes buscando proteger también quienes están siendo fotografiados o saber si realmente es algo que juzgan, mostrarle correctamente o si puede ser también algo que nos ponen viviendo? mira han pasado varias cosas con este con este libro en otra presentación en la ciudad de Tampico la última imagen, la que cierra el libro que es una mujer ensangrentada en un performance evidentemente me escribió cuando supo que se iba a presentar en Tampico y me dijo, yo soy la que aparece en el libro le digo, ah pues, bien o sea que bueno le contestas y que bueno pasa a los marchas dice, no, es que para mí es muy importante entonces voy a ir a la presentación perfecto, entonces fue a la presentación y entonces ella pidió tener la oportunidad de hablar la cual obviamente le dimos y entonces ella expresó que para ella salir en el libro el haber sido publicada su imagen en este libro la motivaba a continuar de una manera más enfática con su protesta con su lucha con su participación varias personas me han escrito por correo por correo electrónico donde me dicen salgo en la foto o saben de alguien que sale en la foto y hasta ahorita no ha habido ningún problema yo creo que es al revés yo creo que si vas a una marcha si estás protestando quieres que tu voz se escuche ajá quieres que tu grito de protesta sea escuchado y una forma de amplificar de reproducir estos gritos es la fotografía a mi me parece si entonces yo creo que por ahí no hay ningún problema hasta ahora no hemos tenido ninguna solicitud de no aparecer en la fotografía y afortunadamente vivimos en México si afortunadamente aquí todavía no tenemos ese nivel de otros países donde tienes que tener una forma firmada con dos testigos de cada persona que aparezca en tu fotografía que a veces vuelve ridículo el trabajo fotográfico entre paréntesis no tiene nada que ver pero te lo cuento rápido hace poco hubo una demanda en España a un fotógrafo por una fotografía que tomó lo demandaban pero sabes quien lo demandó el arquitecto del edificio que salía atrás porque le decían que se estaba utilizando su obra a través de una imagen fotográfica sin su consentimiento entonces afortunadamente nosotros no llegamos todavía a esos niveles de ridículo y antes de que hagan la tercera pregunta porque más o menos van en ese orden no hay regalías del libro ajá los fotógrafos aceptaron y los escritores aceptaron colaborar a cambio de un número de ejemplares si el costo del libro la universidad lo hace para recuperar la inversión de la imprenta de los costos de la imprenta pero no hay ningún tipo de regalías para nadie porque muchas veces se puede pensar en esto se está lucrando con esto se está volviendo algo comercial un movimiento social en este caso no es la intención entonces por si alguien empezaba a preguntarlo ya está respondido a mi me parece sumamente sospechoso muy difícil de justificar el hecho de que una imagen me pertenezca porque yo sea la radiación digamos el objeto de una radiación es como mi sombra es mi sombra digamos no entiendo cuál es el argumento que se ha agrimido a lo largo del tiempo para sostener que uno tiene propiedad sobre su propia imagen digo no sé de dónde se sustenta jurídicamente por ejemplo o filosóficamente el hecho de que uno digamos le muestren a uno la espalda de uno esta es la foto de tu espalda y uno vea y diga si es mi espalda si yo reclamo propiedad sobre ella digamos uno ni siquiera se conoce la espalda digamos para estar reclamando es decir cómo uno mantiene una continuidad en la identidad de una imagen por ejemplo si la imagen se separó de mí digamos se me parece es como si uno reclamara propiedad sobre la radiación que produce constantemente porque yo creo que hay algo de captura y en toda captura hay algo injustificable y que se fundamenta y luego se rellena con argumentos lógicos y cosas por el estilo pero el fundamento último no está justificado entonces ya nadie parece sospechoso esta pregunta yo me refería a cuestiones ya más o sea no tanto filosóficas es una cuestión que no pide la arduidad sino de la seguridad porque a lo mejor gente que va a contestar no está pensando que no debería estar su foto porque es justo mi experiencia es un tipo pero en la migración por ejemplo ya estás en otro terreno o sea ya no es una cuestión de este es mi joven hobby yo te voy a pedir porque no es una cuestión a lo mejor hay persecución hay cuestiones más de violencia entonces ahí es cuando hay un punto más bien claro de hecho la fotografía cuando se inventa digámoslo así una de las primeras funciones sociales fue la comuna de París ¿sí? y Ronald Barth cuenta ¿no es cierto? en la cámara lúcida que los propios policías ¿no es cierto? utilizaron cámaras fotográficas para capturar ¿no es cierto? a los comuneros y después fusilarlos y entonces andaban con las fotografías viendo si se parecían ¿no es cierto? imagínate cuántas injusticias cometieron en el sentido de que ¿cómo uno puede demostrar la identidad a partir de una imagen? no sé independiente de que funcione como formas de control la cuestión es si eso tiene fundamento o no ya sea para un lado para el lado del control ya sea incluso para el orden de la propiedad en el sentido de esto es mío ¿sí? yo creo que hay algo que es inviolable de la imagen en general que es la cuestión de la luz ¿sí? y todos somos objetos de la luz lo difícil de pensar en este mundo no es que seamos todos diferentes ¿sí? lo difícil de pensar en este mundo es la igualdad ¿sí? todos somos iguales ante la luz del sol ¿sí? que nos impacta durante digamos que viene impactándonos de hace no sé cuántos años ¿sí? y que de alguna forma constituye o configura digamos nuestra presencia en este mundo nuestra presencia visible todo lo que es visible en este planeta es gracias al sol y ahí hay una distribución disculpe que sea un poco esotérico pero no tiene que ver exclusivamente con eso sino tiene que ver con la cuestión de la igualdad ante la imagen todos somos iguales ante la imagen por la cual no necesitamos exigir propiedad ni control sobre ella eso es bien ¿algo más? sí ¿qué significa mi estudio publicado por una institución pública y no por una editorial privada? a mí me parece fundamental que haya sido así me parece que es uno de los elementos a destacar que sea una universidad pública la que fomente publicaciones como estas ¿sí? la universidad pública a mí me parece que parte de su labor parte del del dinero público tiene que ver con esto con demandas sociales tiene que ver con la vinculación de la universidad con los movimientos sociales de la universidad con lo que sucede la universidad no debe de ser una burbuja ajena la universidad no debe de ser un ente separado de lo social de la sociedad la universidad a mí me parece que el peor papel de la universidad es ubicarse en una atalaya y desde ahí observar lo que sucede con la sociedad sino que debe de formar parte de los procesos y el hecho de que dinero público a través de la universidad genere productos como este me parece que es absolutamente loable ¿sí? yo creo que adquiere un valor mayor ajá a que haya sido dinero privado el que haya hecho una publicación como esta le daba una pregunta ya ah bueno gracias bueno primero felicitar a todas las personas que han colaborado en este proyecto me parece muy interesante incluso un habla muy poderosa creo que el movimiento aún no ha ocurrido tal vez tengamos una segunda parte una tercera parte para los tres como parece y bueno a prohibir la labor de todos los compañeros autógrafos que han colaborado y me parece un excelente el trabajo dinero eso felicitar y bueno como aficionado a la fotografía callejera de los retratos de calle haciendo alusión de nuevo a esa parte de que pasa con una persona retratada o fotografiada pues ha investigado algo acerca de eso precisamente y bueno mientras no hay barajos de esfera privada de la persona dentro de su ámbito eh individual en su casa en su propiedad no estamos afectando de ninguna forma eh al publicar una fotografía su eh privacidad cuando una persona eh se encuentra en la calle forma parte de esa atmósfera del dominio público entonces podemos hacer un retrato y una fotografía de esa persona y publicarla eh bueno en ese caso de la de la fotografía en España que se tomó en la parte de atrás se encontraba el edificio de eh un arquitecto reconociéndonos en que cual sería el resultado de esa atmósfera eh al final no era el objeto principal me parece la eh la fachada del edificio entonces sabemos eh las personas que nos gusta fotografiar a personas en la calle tenemos dos opciones o le solicitamos permiso o bien si queremos captar algún gesto alguna cuestión que vamos a captar sin permiso a esa persona mientras se encuentre en la calle mientras se encuentre en eh en un en un ámbito público forma parte de ese ámbito es figura pública y podemos hacerla entonces eh en este caso no tendríamos ningún problema fue la cuestión de la eh de vamos alguna de nada que pudiera hablar a la persona a quien retratamos entonces bueno nada más para hacer énfasis en este punto y de nueva cuenta pues muchas felicidades me alegra mucho estar aquí con el ámbito muchas gracias por las felicitaciones pero nada más así rápido yo creo que es muy válida esta preocupación eh porque pensar solo en la posible demanda ajá sería hacer un trabajo desde un ámbito de impunidad como fotógrafo o sea yo tengo el derecho de fotografiar lo que quiera y hacer lo que quiera con ello ¿no? si bien ojalá siga siendo así en el término de lo legal es me parece que es perfectamente válido señalar la necesidad de una postura ética del fotógrafo de una postura ética del uso de la imagen pero también de una postura ética de la lectura de la imagen o sea ¿cómo leemos esas imágenes? ¿cómo nos relacionamos con las imágenes? ¿cómo productores o como consumidores de la imagen? me parece que es algo digno de pensarse y no eh meter el trabajo del fotógrafo como más allá de todas las repercusiones que puede tener no solamente eh abonaría a esta preocupación ¿no? creo que el tiempo lo tenemos fuera ¿sí? pues solo les recuerdo que el libro está a la venta a la mitad del precio que va a estar en las librerías entonces pueden aprovechar hay varios autores aquí presentes eh que pueden comentarles sobre su fotografía o pueden eh eh compartir con ustedes eh un autógrafo ¿verdad? en su imagen si bien es un trabajo colectivo pero creo que vale la pena eh coleccionar algunos de esos autores y pues les agradezco muchísimo que hayan estado acá les agradezco muchísimo que eh nos hayan escuchado que hayan visto nuestras imágenes y Felipe ¿quieres decir unas últimas palabras? gracias gracias a todos gracias a ti Paco por la iniciativa por siempre estar digamos armando estos proyectos y convocándonos y empujándonos ¿no cierto? a participar eh es importante tenerte en nuestro departamento y en nuestra universidad y también agradecer a rectoría a a Malta también la la voluntad ¿no cierto? de tenernos ¿no cierto? ahí siempre siempre motivados por los proyectos de difusión y de educación de las cosas que nos interesan agradecer a la la UAP siempre importante yo creo estamos en una gran universidad y ah y yo me siento muy orgulloso de representar la actual universidad gracias la metropolitana en la filminería 2017 gracias 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 gracias